de lado para el almuerzo del domingo. Este lunes pasado estuvimos compartiendo una reunión de prensa que se hizo en la Fundación Ineco y que se vincula a este mes de septiembre que estamos transitando, el llamado Mes Amarillo, donde se pone especial foco y énfasis en la prevención del suicidio y sobre todo fue una lección para los comunicadores de cómo debemos abordar una noticia de este tipo, consejos prácticos que nosotros debemos seguir, pero que es bueno también en familia compartir y por eso lo hacemos a esta hora de domingo, casi en el almuerzo. Está en línea la doctora Teresa Torralba, matrícula nacional 20.816, psicóloga y doctora en medicina, jefa del Departamento de Neuropsicología de la Fundación Ineco. Gracias por recibirnos, Teresa, en este mediodía, aquí Alejandra Zucco y Carlos Clerici. Saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes. Bueno, un placer haber estado en esta reunión el otro día para enterarnos de muchas cosas. Claro, pasa un hecho, digamos, de gran repercusión. Nos sorprende ahora una noticia vinculada con un con un suicidio. ¿Cómo lo tenemos que abordar? ¿Cómo lo tenemos que afrontar? ¿Qué cosas se pueden decir? ¿Qué cosas no se deben decir para no generar efecto contagio, para no generar estimulación del hecho, no? Bien, bueno, muchísimas gracias por haber venido el lunes a este evento que para nosotros fue muy, pero muy importante en el contexto de este mes de la prevención del suicidio y además querría como recalcar la importancia que tienen ustedes, los medios de comunicación para desestigmatizar todo lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Y en ese contexto poder hablar de la prevención de suicidio, hablar del suicidio, de la muerte por suicidio, como nos gusta llamarle ahora. Y con mucha lógica tu pregunta y el temor que muchas veces el periodismo tiene de cómo es que hay que abordar específicamente el tema para no generar este efecto copycat, o el efecto Werther, que se llama, que es el efecto de imitación. Es algo que en general no hay tanto conocimiento, o por lo menos ahora se está poniendo sobre el tapete, cuán importante es empezar a hablar del tema. Primero hablar de lo que sucede, no evitar comunicar lo que hay que comunicar, como hablar de la realidad y de los hechos con todos los recaudos posibles. Es la primera recomendación de la Organización Mundial de la Salud que dice, hay que hablar de estos temas, no hay que evitarlos, no son tabú, es algo que sucede, que de hecho cuanto más hablemos acerca del suicidio, por supuesto con el objetivo de prevenirlo, lo vamos a prevenir. Hablar del suicidio protege a las personas y les da la posibilidad de hablar de lo que les sucede. Los sí y los no muy claritos y muy sencillos son, el no más grande es no ser sensacionalista, no hablar repetidamente acerca de una muerte por suicidio, no ponerlo en la portada de nuestra noticia, es decir, lo que se sugiere es comunicar, por supuesto dentro de la nota, comunicar que la muerte fue por suicidio, pero no necesariamente en el titular, si es una persona muy conocida, que puede generar entonces una acción más de tipo imitación, ser más cautos, intentar que la noticia, lo importante sea hablar acerca de la salud mental, de por qué sucedió lo que sucedió, cómo se podría haber imitado, en general, no en particular de la persona, siempre cuidar la identidad de la persona, y el sí más grande, Carlos y Alejandra, tiene que ver directamente con que los medios empiecen a hablar acerca de la salud mental. Sabemos que el gran porcentaje de las personas que tienen una muerte por suicidio, casi el 98% se relaciona con una persona que está teniendo un trastorno de salud mental. Entonces, dar a conocer primero las buenas noticias, aquellas personas que atravesaron una situación difícil, pero que salieron airosas, que pudieron comunicarse o conseguir o tener una red de sostén necesaria para poder salir adelante, es decir, ustedes tienen esa responsabilidad de comunicar lo que sí sucede correctamente, y cómo hacer para pedir ayuda, cuáles son las líneas de ayuda, tener acceso rápido y fácil, empezar a hablar acerca de lo que sentimos, mujeres y varones, ustedes saben que la proporción de muertes por suicidio es muchísimo más alta en los varones que en las mujeres, y esto tiene alguna relación quizás con este estereotipo, con estos formatos viejos que los varones no hablan, la masculinidad no se asocia con hablar acerca de las emociones, no saben con quién pedir ayuda, los varones en general o los hombres en general canalizan su ansiedad y su depresión a través de trabajando demasiado, haciendo deportes riesgosos, teniendo algunas conductas que no son por ahí las adecuadas para poder transitar un momento de depresión o ansiedad profundo, donde uno puede estar pensando como única solución la muerte por suicidio. Entonces, los sí son muy importantes, por supuesto conocerlos no, también creo que nos compete a todos para poder de alguna manera, ustedes especialmente como grandes comunicadores, llegar a la población acerca de, y bueno, y prevenir de alguna manera estas muertes por suicidio, que son una catástrofe como la llama la OMS. La escucho y la escucho por primera vez decir esta manera, ¿no? muerte por suicidio, o sea, hay una consecuencia de un proceso, entonces es como muerte por accidente, muerte por suicidio y nos generamos una experiencia de separación, no es que pasó de golpe. Y esta es la buena noticia, empezar a, digo, a empezar desde los medios a acompañar a la salud mental, que nunca vamos a saber, si alguien no se suicidó nunca vamos a celebrar la noticia, pero sí la vamos a prevenir. Absolutamente, por eso es muy importante que nos animemos a hablar de estos temas. Yo recuerdo cuando uno publica quizás en las redes y mira cuántas publicaciones, cuántas likes, cuántas réplicas de la comunicación que hizo, de a poco, o sea, una persona me decía, una amiga me decía, nunca tuve menos likes que una publicación acerca de la prevención de suicidio, y yo, digo, pensaba, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto como sociedad abordar un tema de esta naturaleza, no? Yo entiendo que no es atractivo, yo entiendo que tenemos temor, yo entiendo que ha sido un tabú durante mucho tiempo, pero empezar a hablar, y por eso yo celebro que septiembre, durante todo septiembre hablemos sobre un tema que es difícil, que es oscuro, que sentimos que va más allá de nuestro control. Pero si tomamos esa visión alternativa, de decir, mientras más hablemos, más gente se sabe que es un mito, que si uno habla sobre el suicidio con una persona, la persona va a estar, digamos, va a acceder, o se le va a ocurrir que eso puede ser una alternativa. Hoy se sabe que es un mito, que al revés, hablar sobre, vos alguna vez pensaste en terminar tu vida, vos alguna vez pensaste que no vale la pena vivir, ponerle palabras, lo que hace es de alguna manera descomprimir esa energía que tiene la persona de creer que está pensando algo tremendo y que nadie va a poder acompañarlo en esta, ¿no? Entonces, desmistificar los muchos mitos que están relacionados con el suicidio, hablar con nombre propio acerca de este problema, entender que en los jóvenes es la cuarta causa de muerte, en los chicos de 13 a 25 años. Cuanto más hablemos, estoy segura que estamos haciendo un trabajo de prevención impresionante. ¿Hay una línea especial hoy? ¿Tenemos una línea que es fácil, sencilla? La línea que estamos tratando de poner bien, fácil y sencilla, como decís vos, es la línea 135, que es el Centro de Atención al Suicida, que es una línea, es una fundación que la maneja, pero es una línea que está siempre abierta. Entiendo que desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, o sea, no las 24 horas, pero gran parte del día, pero además siempre, y es muy importante, Carlos y Alejandra, entender que si empezamos a hablar y a notar síntomas relacionados con la ansiedad o la depresión o un trastorno de la salud mental, ya solamente ese alerta puede prevenir a largo plazo muertes por suicidio. Es decir, cuando una persona, porque la pregunta es, ¿cuándo un joven, pongámosle un adolescente, pero no sirve para todos nosotros, ¿no? Cuando un joven o un adolescente está, digamos, está transitando un periodo que excede los altibajos típicos de la adolescencia. Ustedes saben que los adolescentes o los jóvenes pueden estar malhumorados, enojados, agresivos, divertidos, tirados en un sillón durante 48 horas y uno no sabe qué hacer al respecto, pero no sabemos si está deprimido o no tiene ganas de hacer nada. Entonces, para mí hay tres palabras que son como señales de alerta, para darnos cuenta como padres, como profesionales, como comunicadores, como parte de esta sociedad, que si alguien... O sea, las tres palabras son la intensidad del cambio de conducta, la gravedad de ese cambio de conducta, y la más importante es el impacto de ese cambio de conducta. Si nosotros notamos que estamos tristes, y que esa tristeza, hablemos en primera persona, esa tristeza a mí, Teresa Torralba, no me permite trabajar como yo siempre trabajo, relacionarme con la gente como siempre me relaciono, ir a hacer deporte como a mí me gusta hacer. Es decir, ¿me impacta en la vida diaria? Yo tengo que consultar, porque probablemente haya algo que tenga que trabajar para mejorar y sentirme plena nuevamente. Entonces, el impacto en la vida cotidiana es la primera señal de alerta para decir, esta persona que quiero tanto no está siendo la persona de siempre y necesita ayuda, para no llegar a que esa persona tenga estos sentimientos de desesperanza, de falta de propósito de vida, de falta de sentido, y entonces puedan aparecer estas ideas de muerte por suicidio. Y se me ocurre que uno tiene que prepararse también en uno mismo, porque puede ocurrirle que a uno le dé ganas, pero tiene que saber cuáles son esos rescatadores que uno mismo puede ayudar, porque a veces las ideas vienen, aparecen, y cómo se entrena eso antes, porque uno mismo tiene que empezar a protegerse. ¿Quién sabe qué te va a pasar en la vida? Absolutamente. ¿Cómo te nutris antes? Esto es salud mental y entrenamiento para que uno pueda rescatar y rescatarse cuando ocurre, porque probablemente alguna vez en la vida te pasa algo que te sobrepasa tu posibilidad y te aparece esa idea. Nos invitas a poder nosotros mismos presentarnos ante esta idea y empezar a ver cómo nos estamos preparando, porque probablemente nos ocurra alguna vez esta idea. Totalmente. Y eso tiene más que ver con, digo, tiene que ver con aumentar nuestro nivel de bienestar todos los días para no tener que llegar, y el bienestar incluye, por supuesto, el bienestar, la salud emocional, ¿no? Entonces, estar atentos, no solamente a si uno tiene que decir, bueno, cuáles son los componentes del bienestar y el ejercicio físico, que sabemos que por todos lados nos beneficia nuestra salud, digamos, nuestro cuerpo, pero también nuestra mente, la salud emocional, que es muy, pero muy importante, y es ese componente que uno tiene que estar atento a si hay algo de nuestra salud emocional que no está funcionando, hay algo, algún gatillo, algún alerta, alguna, estas red flags que decimos, uy, esto tiene un impacto en mi vida, tengo que consultar, tengo que hablarlo, tengo que abrirme, tengo que hablar de nuestras emociones, pero también si tengo un propósito, y si tengo proyectos, ¿no? El bienestar se nutre del proyecto, entonces se sabe que las personas son más felices y presentan un mayor bienestar si tienen propósitos, si su vida tiene un sentido, si tiene un proyecto, proyectos a corto plazo, pero también sentido a largo plazo, ¿no? Entonces hay varios componentes que tienen que ver, por supuesto, realizar actividades que nos den, el estado de flow, por ahí han escuchado hablar, actividades que nos den mucha alegría, tranquilidad, que nos olvidemos del tiempo, que el tiempo fluye, que puede ser un deporte, que puede ser el arte, que puede ser la música, es decir, todos los componentes que necesitamos para aumentar nuestro bienestar van a ser nuestros protectores para cuando aquella vez que nos pase algo, que tengamos un evento, que aparezca un gatillo, que nos impacte negativamente, tengamos las herramientas para pedir ayuda si hace falta o para atravesarlo de la mejor manera posible con resiliencia, ¿no? Como pudiendo sacar lo positivo de la situación que nos sucede. Teresa, muchísimas gracias por compartir todo esto en domingo y bueno, como mensaje todo esto, recordar esa línea 135 que la vamos internalizando también, así como tenemos otros numeritos de día 13 en la cabeza para otros temas, bueno, tenerlo presente para ayudar a alguien o para ayudarnos nosotros, ¿no? Totalmente, bueno, un placer, muchísimas gracias a ustedes por ocuparse de este tema, me parece que están haciendo, poniendo un granito más a mejorar la salud mental de nuestra población y de esta forma es muy importante porque ustedes, digo, tienen ese rol de llegada a un montón de gente y hablar sobre esta temática la previene, está buenísimo. Muchísimas gracias por eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Bueno, buen domingo. Gracias, igualmente para usted. La doctora Teresa Torralba, matrícula nacional 20.816, psicóloga y doctora en medicina, jefa del departamento de neuropsicología de la fundación INESCO.